Ayer, en otro orden de ideas, ayer de primera mano, les informamos por qué razón José Joel y Sergio Mayer, porque el exdiputado lo iba a ayudar al hijo de José José en su carrera política. O sea, los dos fracasaron ya en la carrera política, pero ahora que es que lo va a ayudar, ¿no? Pues bueno, llegaron a un acuerdo, según me informan, sobre las regalías de José José. O sea, aquí es el canal de YouTube, porque Mayer tenía una compañía que cobraba las regalías de YouTube de varios artistas, entre ellos de José José. Vamos a escuchar lo que el señor Sergio Mayer, negándolo, ¿verdad? Dice que no lo ha visto. No, no me he acercado y le hice la invitación en algún momento, dos veces me dijo que luego me avisaba y ya, hasta ahí quedó todo. Y está bien que él cuide y defienda los derechos de su padre, ¿no? No, no hemos llegado a ningún acuerdo, no hemos ni hablado, no hemos ni hablado de nada. Y no le puedo yo ayudar a eso, porque yo no tengo nada que ver con las regalías de José José. Y eso ya lo demostré con hechos, y ya se sabe, y él lo sabe perfectamente, la familia lo sabe perfectamente, y nada más. Sí, nada que ver. Él ya lo demostró con hechos, pues aquí ustedes lo vieron el día de ayer, como decía Changuito, que brincaba, que nomás se fue a pasear allá, que le robó las regalías a su papá, dicho por José Joel, no por mí. También lo dijo Marisol, también lo dijo Gonzalo del Sol, también lo dijo Laura Núñez, asistente José José, que le entregaba dinero a José José, de las regalías de lo que cobraba Sergio Mayer. Pero una bicoca, ¿no? Una bicoca, o sea, nada. Tres mil pesos, cinco mil pesos, siete mil pesos, pero como José José siempre andaba en las últimas, o sea, imagínense nada más la pésima administración, una carrera tan importante, tan folifica, tan multimillonaria, como la de José José, andarle pichicateando cinco mil pesos a Mayer. Entonces, pues dice que él ya lo demostró, no sé a quién lo demostró, porque por lo menos a los hijos, excepto José Joel, como ya no tiene carrera como cantante y ahora quiere ser político, imagínense nada más, si para lo que se preparó toda su vida, no lo puede hacer, ¿qué va a ser político? ¿Hasta qué año habrá estudiado José Joel? ¿Hasta qué año te gusta que estudió? ¿Secundaria? No creo, no creo creerlo. ¿Sí, no? ¿No? No creo. O sea, pero a ver, ahí están negando la relación entre ellos dos, deja, en la entrevista él deja claro que ni siquiera se han buscado, ni... Vamos a hacer una cosa, tiempo al tiempo. Claro. Vienen las próximas elecciones, va a ver cuánto vas a que el día de mañana van a salir con que... A raíz de lo que salió ahí en ese programa, mucha la cochina esa de primera mano, de segunda mano van a decir, entonces nos ocurrió, ¿por qué no hablamos? Entonces, y a raíz de eso, hasta nos dio la idea, entonces así lo voy a lanzar de político. ¿Cuánto van? Y viene también a Mariquerer a ver qué tan metido es el señor Sergio Mayer en retomar este proyecto que lamentablemente... ¿Ya ves el último éxito de Mayer, la E7, que tuvo una función? Dos. Dos funciones. Ah, dos funciones. Dos funciones. El estreno prensa y amigos. Y hay una demanda de... Dos. ...de sido injustificado, pues, de muchas personas, ¿eh? De no pago, ¿no?, por parte de muchos empleados. De no pago, gracias. De no pago, personas que trabajaban no cobrando millonada, y esto es muy triste porque el elenco estelar sí cobró, no hay denuncia con ese sentido, pero las personas que sí vivían al día, personas que cobraban 5, 10, 8 mil pesos por todo el proyecto, no han cobrado. Y lamentablemente eran parte de un chat donde se estaba viendo la manera en que iban a cobrar y la persona que iba reclamando la iban borrando del chat. Y esas personas no se quieren quedar calladas. ¿Y si van a denunciar el hecho, no? Ya con el chat tienen las pruebas, ¿no?, para demostrar todo esto. No te preocupes, si no aquí lo denunciamos, ¿para qué? Sí. Aloncorro. Sergio Mayer no es la única persona, no es el único inversionista, son varias personas, tengo entendido que tres, pero es parte de este proyecto, ¿no? Él se presentó ante los medios como productor, ¿no? Así es. Aquí vino a decir que lea productor y que como ya había negociado con imagen, aquí vino, jajaja, así se burlaba y se está, jajaja. Aquí como ya negocié con imagen, pues lo vas a tener que anunciar tú, ¿cómo ves? Y yo le dije, pues no, no lo voy a anunciar. O sea, no hay manera de que lo anuncie. ¿Cómo vas a anunciar algo que no siguió? No, claro que no existe, ¿no? La obra se canceló. Y que lo que dicen es la gente, lo que dices, ¿no?, la gente de vestuario, bueno, sí, gente de vestuario, gente... Tramollistas, iluminación. O sea, como siempre, el hilo se revienta por lo más delgado. Lamentablemente. Bueno, y cambiando de tema. Saludos a los políticos.